¿Estamos atorando? ¿Ya? ¿Ya? ¡Vamos! Ahí está, ahí está. Nos estamos atorando. Ya llegamos a la cola. Ya llegamos a la cola. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? ¡Dame un pedazo! 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 ¡Dame una cola! ¡Dame una cola! ¡Dame esa cola! Aquí deja esto, por ahí esta. Ingrid! O sea el pedazo que se coló! Suli, ¿ya comiste?